Bueno, pues estas dosis de vacunas de la India son una donación, sin embargo también nos ha llegado la información y lo dio a conocer el presidente de la república acerca de otras 81 mil dosis que ingresarán al país a mediados del mes de marzo. Y esto es como parte de una compra que ejecutará el gobierno de la república. 81 mil 600 dosis estarán ingresando al país a mediados de marzo, pero estas fueron compradas y la ejecución se llevó a cabo este viernes. 81 mil y fracción de dosis a 4 dólares cada una, saben algo así como 321 mil dólares esta primera compra que se está haciendo, viene de Holanda, son marca AstraZeneca y alcanzarían para 40 mil 500 personas aproximadamente, las dos dosis, son 81 mil 600, será que alcanzarían para dos dosis para 41 mil y pico de personas. Seguiremos con el esquema como está previsto, igual que estas 100 mil vendrán a terminar todo el personal de salud, bomberos y agentes funerarias que atienden a los muertos por coronavirus para evitar su contagio y posteriormente a eso principiaremos con los mayores de 70 años, luego bajaremos de los 60 a los 69 años e iremos disminuyendo la edad hasta llegar a la edad que consideramos que es necesario, que es arriba de los 12 años.